Alrededor de las 12 horas aproximadamente se llevó a cabo una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en la calle 13 Diciembre Final, sobre la ladera del cerro, lo cual está relacionado a un robo agravado ocurrido el día de ayer alrededor de las 10.30 horas en la calle San Martín, en un local comercial, el hecho de ser en un local comercial conocido como el chino, al local ingresan dos personas, una pareja, de los cuales se sustraen elementos y luego se retiran sin pagar los elementos. Entonces el dueño del local se despercata de eso, observando las cámaras, y sale detrás de los mismos para poder recuperar los elementos que se llevaban. Y allí le efectúan una apuñalada. En ese momento, claro, se trenzan y luchan, y el autor del robo efectúa una apuñalada a la altura del agro al estómago del comerciante. ¿Cómo está la víctima? La víctima está fuera de peligro, pudo haber pasado algo mucho más grave, porque como te dije, la apuñalada que efectúa a este señor es a la altura de la boca del estómago, y bueno, fue atendido en el hospital regional y luego de algunas horas fue dado de alta. ¿Reconstruyen la huida ustedes de los delincuentes? Sí, nosotros en relación a eso, la comisaría seccional primera, el comisario Ponce, nos da intervención respecto del hecho, se hace presente el personal de la división de investigaciones, se hacen el relevamiento de cámaras, pudimos ubicar dos cámaras, después se trabaja con información, tanto de la comisaría primera como de la comisaría segunda, se establece en el móvil donde el vehículo con el cual se dieron a la fuga estas personas, y se logra ubicar un domicilio, y en el día de hoy, como dije, se realiza una orden de allanamiento en la calle 13 de diciembre. ¿Tiene antecedentes esta pareja? Sí, esta pareja tiene antecedentes del mismo modus operandi, o sea, son conocidos en el ámbito como mecheros, y bueno, en el día de hoy, como dije, a las 12 horas se llevó a un allanamiento donde se procede al secuestro del vehículo que utilizaron para darse a la fuga, que es una motocicleta, los cascos, las prendas de vestir que utilizaron en ese momento, y además se secuestraron los esmaltes para uñas que habían sido sostenidos de los redes comerciales. Gracias.